Las Julias Julias dice que me quiere, yo digo que no es verdad Julias dice que me quiere, yo digo que no es verdad Porque siempre me he negado, algo que me puede dar Porque siempre me he negado, algo que me puede dar Ella me dice que si, pero no me dice cuando Tiene miedo que la deje, como al chilito melando Y esos son los teclados, del capi, para toda mi gente bonita Oye loco, eso compa Rico suave, rico suave Julias dice que me quiere, yo digo que no es verdad Julias dice que me quiere, yo digo que no es verdad Porque siempre me he negado, algo que me puede dar Porque siempre me he negado, algo que me puede dar Ella me dice que si, pero no me dice cuando Ella me dice que si, pero no me dice cuando Tiene miedo que la deje, como al chilito melando Tiene miedo que la deje, como al chilito melando Llegó el sabor, solamente con el capi, ahí de los teclados, directamente desde más en grande, San Lucas o Jiclán, óyelo, óyelo Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad, Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Porque siempre me he negado, algo que me puede dar, porque siempre me he negado, algo que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo, ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje, como el chilito melando, tiene miedo que la deje, como el chilito melando Eso, eso Japi, que se escuche esos teclados, para que lo escuche mi gente bonita San Lucas o Jiclán Y para los amigos de allá de Yustila también, claro que sí, con puro sabor Solamente el capi y sus teclados ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.